Hola a todos, bienvenidos una vez más a esta serie de tutoriales de creación de personajes en Blender. Mi nombre es John Cuases y en el video de hoy vamos a ver cómo vamos a articular la ropa y los accesorios utilizando el modificador de Mesh Deform. Así que vamos a empezar. Antes de empezar entonces lo primero que voy a hacer es este cuerpo que tenía yo aquí que lo utilizamos para cuadrar las formas claves de corrección. Lo voy a eliminar. Clic derecho sobre el cuerpo, delete. Y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar por la camisa, por la geometría de la camisa y para emparentar esto correctamente necesitamos dos cosas. La primera es cuadrar esto aquí bien, que empate esta parte de la camisa bien con el resto del pantalón. Entonces voy a hacerlo rápidamente aquí en un timelapse. Y ahora lo que voy a hacer es que a esta geometría que tengo acá le voy a decir que se deforme con una geometría que ya tiene todas las transformaciones del cuerpo. Sin embargo todavía no he creado esa geometría. Voy a duplicar este cuerpo otra vez. Listo. Shift D. Y lo voy a enviar puede ser a la capa número 6. Este nuevo cuerpo se va a llamar... Voy a ponerle aquí un nombre. Se llama cuerpo... Mesh... Deform... Listo. Y volvamos a ver acá la camisa. Perfecto. Voy a desactivar un momento el matcap para ver los materiales. Perfecto. Y voy a desactivar todos los modificadores de subdivision surface. Estos de aquí, de todos los objetos. Eso puedo ir aquí, ir a los modificadores, apagar aquí el ojito por todos los objetos. O también puedo ir a esta tercera pestaña que es las propiedades de la escena. Y aquí abajo, con este botón de simplify o simplificar, vamos a decirle que el viewport va a ser cero. Entonces todas esas subdivisiones que teníamos a través de los modificadores se van a ocultar. Ya no se van a ver. Lo bueno de esto es que aquí lo puedo cuadrar. Que sea una sola subdivisión, o dos, o todas las que quiera. Como ninguno de los objetos que yo tengo tienen una subdivisión más allá del dos. Pues si yo hago tres, no se va a ver ningún cambio. Entonces aquí lo vamos a dejar de cero de momento. Este nuevo cuerpo lo vamos a utilizar. Entonces como una especie de jaula me tiene que encerrar. Es todo lo que tenemos aquí en la ropa, incluyendo las botas e incluyendo los zapatos. Primero voy a entrar al modo adición. Yo creo que estas partes de aquí de la cara las podemos eliminar. Todo lo que está aquí en la cabeza. Incluyendo esos vértices. Y también eliminaría yo todos los vértices de la mano. Ya que la mano no está moviendo nada de la ropa. Tal vez así. Perfecto. Asegurémonos, por ejemplo. Esto se ve así porque estamos trabajando sobre esta corrección. Asegurémonos de estar trabajando sobre la base. Si trabajamos sobre alguna forma clave, esto va a quedar mal. Tenemos que trabajar sobre la base. Aquí en la manilla, por ejemplo, esta parte me va a... Toda esta zona de aquí de la... Como del antebrazo me tendría que rodear la muñeca. La manilla, perdón. Entonces me aseguro de no eliminar este borde. Pues para que tenga una zona segura. Sobre la cual se vaya a rodear. Incluso yo podría borrar todo el brazo. Pero hagámoslo simétrico en caso de que yo quiera, no sé, meterle algo más al lado. En el antebrazo derecho. Digamos hasta acá. Perfecto. Sí, perfecto. Voy a eliminar esos vértices. No los necesitamos. Y ahora lo que voy a hacer es seleccionar todos los vértices y escalarlos en la dirección de los normales. Eso lo hacemos con Alt S. Entonces fíjense que pareciera que se estuviera inflando o desinflando el cuerpo. Como regla general intento, tomo como guía aquí esta zona que es como la que tiene el mayor intermedio. Entonces le digo Alt S hasta que esta guía esté lo más pequeña posible sin tocarse. Algo así. Entonces ya la mayoría, la mayor parte de la ropa quedó envuelta. Excepto pues aquí en los senos y aquí en el cinturón. Esto lo podemos arreglar fácilmente. Podemos ir al modo de escultura. Y sin activar el tinto. Esto no lo vamos a activar. Si lo activamos, lo hemos dañado todo. Simplemente así vamos a venir y podemos inflar aquí esta parte. Para que rodee bien esa zona. Aquí también. Aquí también. Aquí no lo está haciendo bien. Bueno, entonces voy a pasar al modo de edición. Y aquí veo, claro, es que aquí no tiene muchos vértices. Los cuales trabajar. Me aseguro aquí darle esta opción de Xmirror. Y no lo está. Ya. Perfecto. Aquí. ¿Qué tal si esculpimos aquí esta zona? Simplemente inflamos. Así no lo está esculpiendo bien. Claro, cuando estaba esculpiendo se me olvidó activarle aquí esta opción de simetría de mirror. Claro, con razón. Bueno, no importa. Seguimos trabajando. Por aquí en el pecho también. Toda esta zona. Bueno, aquí ya creo que me toca hacerlo en el modo de edición. Aquí, por ejemplo, donde en el ombligo que tenía toda esta geometría. Puedo ir y simplificarla un poco. ¿Qué tal si cojo estos vértices de acá? Disolver borde. Perfecto. Y aquí me aseguro de que esta zona que se estaba vendiendo en el ombligo, pues quede por fuera. Y así me rodea el resto de la ropa. Listo, ahí está bien. Vamos aquí en el pecho. Estos vértices de aquí los voy a mandar al frente. Perfecto. Aquí también. Creo que todos estos deberíamos mandarlos hacia el frente. Para que no quede esa parte ahí. Para que no quede esa parte ahí asomándose. Importantísimo. Tenemos que tener mucho cuidado de que todo el cuerpo quede bien encerrado en esta jaula. Que no se vaya a ver ningún pedazo como estos de acá. Esto aquí está mal. De lo contrario no va a funcionar este método que vamos a utilizar. Ahorita les muestro un ejemplo que hice. Que hice que quedó intencionalmente mal. Para que veamos que es lo que pasa. Aquí podemos inflar. Perfecto. Aquí podemos inflar también. El modo de escultura. Aquí en el trasero como ya estas partes. Estos vértices están tan pegaditos. Pues me va a tocar hacerlo manualmente. Que se vaya saliendo. Para que esto quede bien encerrado. Este también. Creo que voy a hacer el resto otra vez en un timelapse. Para que no nos rinda. Ya vuelvo con ustedes. Gracias. Gracias. Música Cuando he terminado de acomodar esta jaula voy a hacer los siguientes pasos, lo primero es que quiero ver el interior de esta jaula, o sea la ropa, entonces selecciono esta jaula, el cuerpo Mesh Deform y le digo aquí en este quinto panel, el panel de las propiedades del objeto, aquí donde dice Display, le digo en lugar de Texture muéstrame Wire, o sea solo la malla, perfecto. Y ahora aquí seleccionando la geometría de la camiseta, vamos a darle clic aquí entonces, en el panel de modificadores, agregar modificador, Mesh Deform. Muy bien, vamos a asegurarnos de que este Mesh Deform esté de primeras, debería estar siempre de primeras, a no ser que haya un mirror, entonces el mirror debería estar de primeras. Pero bueno, el Mesh Deform está de primeras, vamos a decirle que se va a deformar con este objeto que se llama Cuerpo Mesh Deform. Muy bien, aquí esto está bien, lo dejamos tal cual como está, pero aquí en precisión yo he trabajado con una precisión de 7. Esta precisión puede, no sé, hacer un poco lento el programa, sobre todo cuando le damos clic aquí en Bind, listo, que es enlazar la malla a la jaula. Pero no se demora mucho, se demora por ahí dos minutos, voy a hacerlo aquí y ya vuelvo con ustedes. Listo, perfecto. Se demoró, sí, aproximadamente dos minutos, viremos a ver si esto está bien, necesito ver entonces mis controladores. Estaban en esta capa en mi caso. Fíjense ahora que cuando yo roto el cuerpo, perfecto, se rota todo perfectamente. Muy bien, entonces, para resumir, esta geometría de la ropa tiene que tener este modificador que se llama Mesh Deform, que se modifica con una copia del cuerpo relativamente más grande, un poco más grande. ¿Por qué tenemos que hacer una copia del cuerpo? Porque este cuerpo tiene que tener todos estos modificadores que hicimos anteriormente, de tal manera que cuando yo rote el brazo, pues corran todas estas formas claves y lo mismo va a pasar entonces aquí en el pantalón y lo mismo pasaría aquí en la manilla. Podríamos hacer lo mismo para todo el resto de la ropa, pero antes de comenzar hay dos cosas que quiero que veamos. La primera es el error que les comenté. A ver, lo tengo por acá. Se llama error. Aquí, rig error. Fíjense qué pasa si esta jaula no está encerrando completamente el cuerpo. Ven este pequeño nodo que está acá. Ven que no se mueve. Y no se mueve es por la siguiente razón. Porque ese pequeño nodo minúsculo, super miniatura, no quedó dentro de la jaula. Entonces, por eso les decía que tenemos que tener mucho cuidado al momento de encerrar la geometría en esta jaula. En este copia del cuerpo. Vamos a volver entonces a este. Y les voy a mostrar cuál es el segundo error al que me refiero. Aquí voy a hacer lo mismo con el pantalón. Otra vez, agregar modificador. Mesh deform. Tenemos que dejarlo de primeras. Aquí simplemente lo voy a dejar en precisión 5 para que esto lo haga rápido. El objeto que lo voy a deformar con este gotero lo puedo seleccionar acá. Se llama cuerpo mesh deform. Perfecto. Le digo bind. Aquí no debería tardar tanto. Ya lo hizo. Fíjense qué pasa cuando yo roto esto. Si nos damos cuenta, aquí toda esta parte del pantalón y esta parte de aquí no se está moviendo bien. Y el problema que tiene es que aquí esta geometría está demasiado cerca para que esta jaula funcione correctamente. Bueno, entonces lo que yo hice. Voy a quitar esto de acá. Voy a mostrar solo el pantalón. En el pantalón hice dos cosas. O mejor dicho, hice una cosa. Creé dos grupos de vértices. Vamos a crear aquí un primer grupo que se llama izquierda. Izquierda no. Izquierda. A ver. Muy bien. Entro al modo de edición y voy a seleccionar justo la mitad de este cuerpo. H y L. Activo esto antes de que se me olvide. Y aquí le digo que voy a asignar estos vértices del lado izquierdo con toda la fuerza. Voy a otra vez. Asigno todos estos vértices seleccionados a este grupo izquierda simplemente haciendo clic acá. Si entramos, si oprimimos control tap podemos ver cómo está la influencia de este cuerpo. Yo hice algo extra y es que seleccioné este vértice que está aquí y le dije que tenía una influencia de 0.25. Este que está aquí en la mitad le dio una influencia de 0.5. Y este que está aquí le dio una influencia de 0.75. Entonces se ve de esta manera. ¿Por qué hice esto? Porque no me gustaba mucho el corte que se generaba acá. Era muy notorio. Mientras que si lo hago así es un poco más suavizado. Puedo seleccionar este grupo de vértices. Hacer clic en este triangulito negro. Y le digo copiar grupo de vértices. Vamos a cambiarle nombre. Se va a llamar derecha. Y aquí le digo entonces Mirror Vertex Groups o refleja del grupo de vértices. Entonces ya queda el otro lado. Perfecto. Eso fue lo que hice con el pantalón. Ahora tenemos que hacer un ajuste aquí en la jaula. Y es que esta jaula de aquí la vamos a duplicar. La podemos poner en otra capa si queremos. La voy a poner en esta para no confundirnos. Y aquí este nuevo jaula solo me va a modificar los vértices del pantalón. Entonces yo seleccioné estos nodos de aquí. Y tal vez estos de acá también. H para ocultarlos. L para seleccionar todo lo que está arriba. Alt H para mostrar lo que está oculto. Y X para borrar los vértices. Esto también. También. Entonces me queda esta figurita que está acá. Bueno ya esta parte la borré. Porque no la necesitábamos ¿no? Veamos aquí el pantalón otra vez. Sin embargo entonces el problema es que esta pierna de aquí. Tenía. O mejor dicho esta malla de esta zona. Tenía influencia en esta parte de acá. Y esta malla de esta zona del lado izquierdo. Tenía influencia en el lado derecho. Entonces voy a cambiarle el nombre a esto. Se va a llamar en lugar cuerpo mesh de form 01. Se va a llamar cuerpo mesh de form izquierda. Y lo voy a duplicar. Lo envío a otra capa. Y este que duplique y que le envío a la siguiente capa. Se va a llamar entonces grupo mesh de form derecha. Derecha. Perfecto. Ahora que voy a hacer. A este de aquí que se llama izquierda. Voy a eliminarle la pierna derecha. Perfecto. Y al otro voy a eliminarle la pierna izquierda. Bueno. Volvamos aquí a la ropa. Vamos a este de acá. Y vamos a ver. Vamos a crearle al pantalón. Le vamos a crear dos modificadores. De mesh de form. Aquí. Este primero. Le decimos que este se va a modificar. Con uno que se llama. Puerpo mesh de form izquierda. La precisión puede ser de 7. Y aquí le decimos que va a utilizar un grupo de vértices. Que se llama izquierda. Este de aquí. Me está diciendo entonces. Que los únicos vértices. Que se van a modificar. Con este modificador. Son los vértices. Que están en el lado izquierdo de la pierna. Muy bien. Y de una vez. Le voy a crear aquí. El otro modificador. Que se llama mesh de form. Obviamente. Hacemos lo mismo. Solo que aquí. Se llama derecha. Cuerpo mesh de form derecha. También 7. Y el grupo de vértices. Que voy a utilizar. Se llama derecha. Voy a darle bind. En los dos. Y ya vuelvo con ustedes. Bueno. Esto ya por fin terminó. Vamos a ver aquí. Si está bien. Activo la capa del esqueleto. Y movamos aquí la pierna. Bueno. Fíjense que ahora sí se mueve. Solamente la pierna. Correspondiente. ¿No? Ya no está. Ya no tenemos ese error. Que teníamos antes. Podemos hacer entonces. Lo mismo. Voy a hacer lo mismo aquí. Con las botas. Bueno. Aquí veo que las botas. Necesitamos hacer dos cosas. La primera es. Eliminar ese modificador. Que tenía antes. Que era multiresolución. Apliquemos mejor el de subdivision surface. Y apliquemos aquí el espejo. Pero entonces esto. Estas las dos botas. Unión solo objeto. Necesitamos separarlas. Entro al modo de edición. Selecciono una parte. Oprimo la tecla L. Para seleccionarlo. La tecla P. Para separar esa selección. En otro objeto aparte. Entonces cuando vuelvo al modo de objeto. Ya las botas están separadas. Vamos a nombrarlas correctamente. Esta se va a llamar botas izquierda. Izquierda no. Izquierda. Y esta de aquí. Se va a llamar. Bota. Derecha. Y el proceso que sigue es el mismo. Pero antes de hacerlo. Voy a hacer. Voy a cuadrarlo aquí. Para los cordones también. Fíjense que los cordones son un solo objeto. Muy bien. Voy a decirle aquí en el espejo. Apply. Otra vez. Me dice que no se puede aplicar modificadores de construcción sobre una curva. Como esto lo hicimos mediante una curva. No se puede. Me toca decirle a esta curva que deje de ser curva y se convierta en vértices. Esto lo hago oprimiendo alt-c. Y aquí le digo mesh from curve metas. Bueno aquí le digo mesh. Crear la geometría desde la curva. Entonces ya ni siquiera tengo que aplicar el espejo. Ya se aplicó solo automáticamente. Ahí está. Perfecto. De nuevo hago lo mismo. Entro en modo visión. Con L selecciono esta parte de aquí. P para separar la selección. Muy bien. Entonces aquí vuelvo a nombrar esto. Este se llama cordón izquierdo. Izquierdo no. Izquierdo. Y este se llama cordón derecho. Y para tanto las botas como aquí las botas. Les voy a dar control 2. Ah ya está activado. No me han dicho nada. Tanto las botas como los cordones. Les vamos a dar el modificador de mesh de form. Recuerden que este modificador tiene que estar de primeras. Precisión 7. Esta es la bota izquierda. Entonces necesitamos hacerlo con el cuerpo mesh izquierda. Y vertes groups no necesitamos porque es toda la bota. Perfecto. Lo mismo hago con el cordón. Mesh de form. Perfecto. Mesh de form. Izquierda. Cuerpo mesh de form. Precisión 7. Y lo mismo con el otro lado. Solo que el... solo que vamos a utilizar es el de la derecha también precisión 7 y aquí también mesh deform precisión 7 muy bien voy a hacer esto fuera de cámara y ya vuelvo con ustedes perfecto ya terminó todo este proceso, tardó aproximadamente como unos 5 minutitos fíjense como funciona esto ahora si ya los cordones siguen el cuerpo miremos si los pies quedaron perfectos bueno quedaron muy bien aquí también listo ya nos hacen falta solo dos cositas primero voy a hacer lo mismo que hemos hecho con el cinturón lo mismo que he hecho perdón voy a hacer lo mismo que hemos hecho con la ropa ahora con el cinturón y con estas como se llama esto como con estas tirantas de acá pero antes de hacerlo voy a aplicar el mirror me queda más fácil si lo hago así otra vez mesh deform este viene de primeras aquí el objeto que voy a utilizar va a ser uno de los que utilicé para el pantalón ya sea el de la izquierda o el de la derecha me sirve cualquiera de los dos prefiero usar este y no el otro el que es el cuerpo completo porque creo que es mejor también voy a hacer lo mismo con las tirantas otra vez aplico el mirror aquí otra vez mesh deform este va de primeras vamos a decirle también izquierda cuerpo mesh de izquierda precisión bite uno y me falta también por supuesto aquí la manilla aquí la manilla no la tengo bien nombrada vamos a nombrarla bien manilla y lo mismo mesh deform este aquí de primeritas aquí si le voy a poner el original el que tiene brazos este de acá también precisión 7 listo voy a hacerlo otra vez fuera de cámara y ya vuelvo con ustedes muy bien hemos terminado entonces fijémonos aquí cuando yo muevo el cuerpo si todo se mueve correctamente bien se ve un poco aquí mal en esta zona de aquí bueno porque nos hace falta aplicar los modificadores pero antes de aplicarlos quiero ver dos cosas la primera es esta bueno esto nunca se va a ver estas geometrías la verdad es que nunca las vamos a ver pero igual no estaría de más buscarlas por aquí esto aquí está y apagarles esta opción de renderizado para que no se nos vayan a ver en el render listo las voy a dejar por acá yo las dejé en capas aparte pero también las podemos dejar en una misma capa todas juntas da exactamente lo mismo solo que lo hice así pues para que fuera más fácil para nosotros verlo otra cosa que hace falta cuadrar bueno miremos aquí a ver si activamos de nuevo quitamos esta opción de simplify activamos el cuerpo miremos aquí cuando rotamos el cuerpo ve no se rota la ropa porque no se rota no tiene sentido será por esto ah ya sé por qué ya aquí importante en estos de aquí necesitamos eliminar todos los modificadores el único modificador que va a tener es el modificador de la armadura claro ya decía yo vamos a ver si esto funciona ahí tiene que funcionar listo uy bueno menos mal no fue tan grave ahora fíjense que ya se ve perfecto ah pero miremoslo con el cuerpo eso es lo que quería ver cuando roto el cuerpo bueno se ve bien pero fíjense que cuando lo presiono demasiado cuando lo roto mucho se nos alcanza a ver ciertas partes del cuerpo bueno para editar eso vamos a aplicarle vamos a utilizar este modificador de máscara que lo habíamos utilizado hace un tiempo aquí para las piernas que lo borra ya hace un tiempo bueno entonces volvemos aquí bueno ya sabemos por qué se ve así es porque no estamos aquí sobre la base y vamos a seleccionar todo lo que no necesitamos ver del cuerpo entonces yo creería que son todos estos vértices y estos que están acá oprimo la tecla H para ocultarlos oprimo la tecla L para seleccionar lo demás alt H voy a venir aquí yo creo que por aquí teníamos no lo tenía bueno aquí voy a cambiarle el nombre a este grupo se va a llamar máscara y le voy a asignar esos vértices que tengo seleccionados pero creo que además le voy a asignar unos cuantos más de aquí de la espalda tal vez estos que están aquí para que esto tampoco se vaya a salir de la espalda otra vez asignar si vemos solo el cuerpo y aquí venimos y en el modificador de la máscara le aplicamos nuestro grupo de vértices máscara y activamos este ojito acá va a haber un problema vamos a borrar de nuevo este grupo de acá vamos a crear otro ese grupo al parecer ya tenía influencia bueno fácilmente máscara otra vez entramos en modificación asignamos esos vértices seleccionados perfecto ahora si está bien muy bien listo entonces cuando veamos todo el cuerpo como esa parte está oculta ya va a rotar perfectamente ya no se va a ver esa zona ahí yo les recomiendo que ya esto ya se empieza a volver muy pesado entonces yo les recomiendo que si van a animar trabajen aquí con este botón de simplify al menos en viewport 1 para que sea más fácil para ustedes visualizar qué es lo que está pasando listo fijémonos que ahora está bien antes de continuar con lo que hace falta aquí voy a corregir otra cosita y es que las cejas no se están viendo de nuevo porque yo eliminé un grupo de vértices aquí lo selecciono selecciono las cejas L y L se va a llamar solidify se llamó a este grupo y asignamos esos vértices acá y aquí en los modificadores aquí estaba el modificador solidify busquemos ese grupo de vértices y prendemos aquí el ojito perfecto listo nos hace falta ya un último detalle y es el cinturón o mejor dicho la habilla del cinturón fíjese que cuando se mueve la habilla del cinturón o cuando mueve el cuerpo la habilla no se mueve y es que yo no puedo hacer lo mismo con esta parte de aquí no puedo hacer lo mismo con esto que lo que hice con el resto del cuerpo porque yo no necesito que la habilla se deforme la habilla se tiene que mover por supuesto pero no se debe deformar no tiene que doblarse ni nada de ese tipo porque es que es un objeto metálico entonces lo que voy a hacer es otro método voy a seleccionarlo voy a oprimir shift S para poner el cursor en lo seleccionado voy a oprimir shift A y voy a traer un plano entro al modo de edición de este plano lo voy a hacer bien pequeñito lo más pequeñito posible por ahí incluso un poquito más perfecto estos dos vértices los voy a fusionar con Alt M le digo al centro muy bien ahora voy a seleccionar esta geometría de acá y voy a seleccionar el triangulito que acabamos de crear entro entro al modo de edición selecciono todos los vértices y voy a oprimir Control P esto lo que va a hacer es que va a ser un parent a los vértices que tengo ahí de o sea otra vez voy a emparentar este objeto metálico a estos tres vértices que tengo aquí con Control P perfecto entonces fíjense que cuando yo muevo esto se mueve esta geometría de acá muy bien y ahora voy a este objeto le voy a cambiar el nombre se llama Plane pongámosle pongámosle ¿cómo le ponemos? pongámosle Mesh Cinturón o Cinturón Parent mejor dicho Cinturón Parent y aquí lo que sigue es un proceso que ya debemos manejar es crear otro Mesh Deform este se va a deformar puede ser con el cuerpo Mesh de la izquierda también aquí Bind precisión 7 y le hacemos clic en Bind vamos a salir un momento perfecto hemos terminado entonces el Regin de la ropa fíjense que ahora cuando yo roto esto la hebilla se mueve pero sin embargo no se está deformando entonces esto es muy conveniente para este tipo de objetos que no se tienen que deformar como no sé si de pronto aquí tuviera un reloj la parte metálica del reloj no debería transformarse tampoco incluso pues no sé otro tipo de objetos no sé las hebillas que tengan otro lado o chapitas o botones deberían estar de esta manera nos hace falta un último elemento que sería este de la chaqueta la chaqueta pues yo ya la había emparentado igual que como había emparentado el cuerpo pero entonces el problema que tenemos a hacer esto es que pues nos pasa este error de acá bueno este error no lo voy a explicar porque ya de hecho ya lo expliqué lo hago exactamente igual que como modifique la geometría del cuerpo cuando tenía errores con grupos de vértices y con white painting y listo entonces voy a abrir aquí un ejemplo que ya tenía hecho es este que está aquí pero voy a guardar este y aquí está entonces si nos fijamos y le quito aquí el simplify fíjense que este ya funciona correctamente en los dos lados listo si selecciono la chaqueta vamos a ver pues que aquí tiene corrección de los hombros y bueno también tuve que arreglarle algunas partes del cuerpo para que rotara correctamente bueno no siendo más espero que les haya gustado mucho el video de hoy recuerden que pueden seguirme en Instagram y en Twitter en Instagram me pueden buscar como John Cuases y en Twitter me pueden buscar como Cuases con la letra K recuerden también que me apoyan cada vez que me dan like que hacen comentarios cada vez que comparten los videos y si no lo han hecho aún pueden suscribirse para recibir contenido semanal nos veremos entonces en una siguiente oportunidad hasta luego que tengan un muy buen día